Hola y mingas, espero que se encuentren muy bien al momento de darle play a este video y en el día de hoy como pueden ver en el título es un review en demo de las paletas Hush o Bad Habit son de Bad Habit pero son con la compañía Hush y son estas paletitas estas son la imitación de las paletitas de Huda Beauty que sacaron hace un tiempito atrás que son unas paletitas super super chiquitas, super putin yo me di la tarea de adquirir la imitación que sacó Bad Habit de estas paletitas las paletas son casi idénticas por lo que he visto en otros videos, tutoriales, blogueras, amigas que se compraron la original y entonces yo no tengo las originales les voy a ser super super sincera, yo no tengo las originales yo no quería pagar por las originales porque la encontraba como que muy pequeña para el precio aunque su pigmentación me dicen que está fuera, fuera de este mundo así que me di la tarea, compré las paletitas tienen un costo de 10 dólares cada una en la aplicación de Hush ahora mismo no están a la venta porque se fue sold out y el bundle me salió las 4 por 40 dólares así se ven las paletas esta es una de ellas esta es una de ellas, esta es la Aftershock de la marca Bad Habit ok, ya como tal, yo he utilizado esta paleta utilicé este color, utilicé la Shock, utilicé la Dark, utilicé la Hours durante la semana les voy a dejar una fotito en el transcurso del video mientras voy enseñando cada una de las paletas para que entonces puedan apreciar el maquillaje claro está, creo que las fotos tienen este filtro, de Snasha, Guilty, I love it así que espero que bear with me en ese caso no sé, se me fue el bote, se me fue el barco como le dicen cuando tome la foto no la tomé sin filtro pero la que no he utilizado como tal es esta esta es la After Party y se ve de esta manera la que he utilizado es la After Party voy a tratar de utilizarla en este video lamentablemente no les voy a enseñar un ojo con una, un ojo con otra después lo remuevo y después un ojo con la otra y con la otra porque después del video va a ser muy largo así que voy a tratar de utilizar la paleta que ya no he utilizado incorporar otras paletitas de ellos que son las otras tres en el maquillaje para que puedan apreciando los otros colores como que ahora les voy a dejar unas fotitos de los maquillajes que ya yo recreé con estas paletas para que tengan una idea anyways, voy entonces a comenzar el video para que no sea muy muy largo en este caso este video va a ser solamente haciendo mis ojos ya ustedes me han visto 20 mil veces lo que es recrear los rostros así que les voy a hacer como un fast forward o les voy a brincar, no sé cómo lo voy a hacer no sé si hacerlo hoy, después brincar a mi review mi reseña, lo que pienso de ellas el posto, you name it, whatever todo eso, todo el mambo y ya ven que mis cejas están hechas mis cejas me han visto hacerlas 20 mil veces las chicas me han pedido un video tutorial de cómo crear mis cejas así que con mi zoom voy a estar haciendo un video sobre eso pero vamos entonces a comenzar lo que sería el video en cuanto a estas paletitas de Bad Habit con Hush y comenzamos este maquillaje chao ok, voy a comenzar entonces voy a echar el cabello hacia atrás para que entonces puedan apreciar lo que sería el trabajo de los ojos y voy a estar utilizando como eyeshadow primer voy a utilizar el concealer de Tarte este es el Shape Tape y este es en el tono Light Sand voy a entonces utilizarlo y lo voy a aplicar en mi párpado, en mi superdome párpado desde el párpado móvil hasta el alto de la ceja entonces voy a aplicarlo entonces lo voy a sellar lo voy a sellar este ese concibe para que puedan apreciar cómo se ve exactamente su pigmentación en el pigmento en un momento que no se vean pliegues ni nada ponen las líneas y voy a entonces aplicar lo que sería el color Morning Actors en el sutil van entonces a aplicar la sombra no quieren aplicar el de un soberón porque se va a quedar entonces marcado y no van a poder desistir hice una pausa de los ojos para enseñarles que si tiene bastante fold out todo eso que ven ahí este color es el fold out de Money Actors voy a utilizar Air Musk para darle profunda este material para darle profundidad a este material Three ¡Suscríbete al canal! Ok, una vez he creado los ojos con esta paleta, la party, voy entonces a utilizar otra paleta, voy a hacer un half cut crease y voy a estar utilizando de la paleta dark, voy a utilizar el color 24 karats, que está ahí. Voy a ir utilizando este color para hacer entonces el half cut crease, así que voy a darle un zoom nuevamente a la cámara para que puedan entonces ir apreciando como se va aplicando este color, es un poco más ya shimmer con brillito, así que voy a entonces darle un zoom, no se me asusten. Ok, una vez ya aplicado lo que sería la sombra, voy entonces a limpiar un poco el desastre que tengo en mi rostro. Voy a aplicar la base, el concealer, todo el chiven, voy a aplicar lo que sea en la pestaña y rápido vuelvo con ustedes para darle mi final review de estas paletitas de Bad Habit con Hot Shot. Así que no se me retienen, vengo enseguida. Bueno, estamos de vuelta y así queda este look que acabo de crear con la paleta party, que es la paleta esta, es como colores más oscuros, más dark a la hora de salir de noche. Es una paleta súper buena que puedes utilizar. Utilicé este color, el morning after, y utilicé estos dos colores para hacer lo que sería profundidad, transición, y para hacer lo que es para el half cut crease, que sería el inicio del ojo, utilicé la paleta dark, que sería esta, y utilicé este tono que ven ahí. Es un tono súper, súper bonito, súper pigmented, pero my all time favorite de las cuatro paletas tiene que ser la Aftershock. Ustedes me vieron postear una foto en mis redes la semana pasada, se fue como el domingo, donde creé un maquillaje utilizando varios colores de esta paleta. Utilicé el light show, el drop, el surge, utilicé varios colores de esta paleta. My favorite va a ser esta paleta, tiene unos colores bien brillantes, bien vibrant, si te gustan los colores así, bien vivo, esta paleta es para ti. Me gusta que esta paleta, esto que sacó Bad Habit, por lo menos estas paletas tienen los nombres en la parte de atrás, las otras que yo he comprado no tienen los nombres en la parte de atrás. Y como siempre, la marca Bad Habit, pues se reconoce por ser cruelty free, no pruebas en animales. Y les voy a enseñar un swatch, uno que otro, de esta paleta para que vean su pigmentación. Se ve así. A ver si les puedo dar un zoom. Y se ve así. Girl, look at that. Y entonces, otro color que les voy a enseñar sería el Surge, el rojito, que se ve de esta manera. Y se ve así. En cuanto así, los mates, algunos son un poquito patchy, son un poquito, este, raros a la hora de hacerle swatches. Algunos difuminan súper bueno, algunos son como un poquito más difícil de difuminarlos, como esta paleta que utilicé, estos browns que utilicé. Girl, qué difícil, pueden difuminar esos colores, pues lo pudieron ver en el video que hice rapidito de cómo me creé este maquillaje. La otra paleta que les voy a enseñar va a ser la Dark, uno de los colores que utilicé. Tiene unos colores súper bonitos, tiene colores peaches, tiene colores ladrillos, tiene muchos, muchos colores que puedes utilizar de transición porque solamente tiene un color que sería este, que es como shimmery metálico. Y entonces los demás son más, más colores para transición. Que si eres una chica que le gusta usar más colores de transición en tu paleta, colores mate, pues esta paleta es súper buena. Esta paleta estaba emocionada de recibirla, o sea, igual que esta, pero esta estaba emocionada de recibirla porque esta rápido, mi mirada fue a esta paleta. Este, le voy a dejar un apuntito por aquí de los swatches. Estaba un poquito disolucionada la hora de hacer los swatches, pero a la hora de crear el look, quedé enamorada e impresionada con esta paleta. Me gustó bastante. Voy a ver si tengo alguna foto para ponerle algún lado de este video. Y, este, todos los paquillajes que yo creé con esta paleta lo hice de la misma manera. No apliqué concealer porque quería ver exactamente cómo es su color. Si es el mismo color que tú sacas de aquí en la, de la paleta, lo aplicas en el ojo y es la misma pigmentación. Otra paleta que también viene en el bundle de lo que sería esta, esta marca, esta colección, sería la After Hours. Esto tiene unos colores preciosos, colores cranberries, rosado, vino. Y esta paleta, si eres una chica que le gustan mucho estos colores, esta paleta es para ti. Esta paleta es excelente, es bien, bien buena para 10 dólares. Te la recomiendo creer un look, girl, I'm very proud of it. Porque me quedó super, super bonito, super, super pigmented. Es fácil de trabajar en unos colores que se ven en otras paletas. Se ven como que bien, bien, este, ásperos a la hora de hacerles el swatch bien, como que bien, bien rough. Pero este vino, me voy a enseñar a hacerlo aquí, miren cómo se ve. Y se ve así, vamos a hacer un swatch. Son bien raros los swatches por alguna razón. Son bien raros los swatches, pero a la hora de aplicarlo, me fue super, super bien a la hora de aplicar esto en el ojo. Así que, eso sí, te recomiendo que vayas de poquito en poquito a la hora de aplicarlo en tu ojo. Para que entonces no sea como que bien, boom, in your face, sino para difuminarlo. Y, entonces, nada, el último que utilicé fue este. Que, pues, fue como que bien difícil difuminar, pero pueden ver entonces el maquillaje creado con esta paleta. Ahora, la verdad es que para 10 dólares no está tan mal, no puedo pedir como que tanto por su precio. Pero, yo pagué por el fondo, son las 4 paletitas que ven aquí. Estas 4 paletas. Pero, las 4 paletas que ven aquí, las 4 fueron por 30 dólares y las compras aparte, o individual, te va a salir 10 dólares cada una. No cobran shipping en la aplicación, no cobran shipping. Ahí me llega menos de una semana, me llega esto. Te van diciendo del transcurso, ok, pues se recibió. Te dice si fue confirmado. Después te dice si recibieron el pago. Y después te dice cuando sale el chip, te dan el tracking. Es como que te dice exactamente cómo va el proceso, este, el servicio al cliente. Por lo menos ahí me contesta súper rápido. No es la cosa que me contesten rápido, así en una hora. Pero me contesta por lo menos un día después que yo les escribo, me contestan. Así que, por lo menos estoy bien, bien complacida con lo que sería la Shop, la After Shop y la After Hours. Estas dos, si vas a comprar unas paletas, estas dos serían mis favoritas en cuanto a maquillaje. Pero cada cual tiene sus gustos entre colores y whatnot. Pero, este es mi review de estas paletas. Algunas fueron un poquito difíciles a la hora de difuminar. Espero que, este, a la hora de comprarlas, pues tengas una idea con este video de cuál la adquirir. Y entonces, te podés tener tu decisión en cuanto a la hora de comprarlas en la aplicación. Si la compras por la página, te cobran shipping. Don't know why, pero te cobran shipping. Así que, nada, este, mi amor, espero que les haya gustado. Estas son las paletas de invitación de la Huda Beauty. Y cada cual tiene un costo de $10 dólares. Así que, nada, espero que les haya gustado. Si te gustó, pues puedes regalar un dedito arriba. Le puedes compartir con una amiga. O me puedes decir si la comparte si te gustó o no te gustó. No te gustó no ya. Pero, nada. Hasta aquí todo. Nos vemos en el próximo, próximo video. Chao.